El tránsito se viene normalizando en el barrio Comercio durante el tercer día de intervención de las autoridades en esa zona para evitar la venta ambulatoria y el desorden. Se amontonaban basura que esta parte céntrica, desechos de los pescados, ya no lo hay. Vemos tampoco, no hay los gallinazos que aquí todos los días veíamos cantidad de estos aves de rapiña. Ahora, por ejemplo, hemos liberado ya esta Giron, este Lima Tambo, está libre. Sucre, de igual manera, estos Comandantes Chirinos, el otro Martín de la Riva y lo que es Santa Rosa. Están libres estas calles. Y mañana vamos a aperturar este espacio para que nuevamente siga el tránsito vehicular. Esto estamos haciendo progresivamente porque estamos terminando de hacer la limpieza, el pintado, el podado de los árboles, con la finalidad de que quede en buenas condiciones. Asimismo, también, que esté libre ya del comercio ambulatorio. Ustedes ven, acá tenemos la Policía Municipal, esta fiscalización, el soporte de la Policía Nacional. Todos estamos haciendo un trabajo en equipo con la finalidad de mantener el orden en este lugar. El plan de acción ha iniciado con la finalidad de que se observe continuidad. Para que eso se logre, se ha contratado más policías municipales, explicó el gerente de Seguridad Ciudadana. Además, resaltó el apoyo de los vendedores ambulantes, quienes están en busca de la formalidad. Lo que estamos haciendo obedece a un plan de acción que se ha trabajado con las diferentes gerencias de la municipalidad, con la participación de la Policía Nacional. Y este plan ha sido aprobado con ordenanza municipal. Es por eso que estamos ejecutando. La sostenibilidad nos va a dar la Policía Nacional. Si se han visto ahí, la UCE, están en dos lugares, están permaneciendo para que brinden el apoyo y el soporte en el momento que es oportuno. Han habido decomisos, retenciones de productos de aquellas personas que han estado haciendo resistencia al cumplimiento de las disposiciones municipales. Pero vemos que hay bastante colaboración. Muchos personas que han estado en este lugar vendiendo en la vía pública, ahora, por ejemplo, están ocupando los mercados privados que están en este lugar. Han ingresado y están vendiendo sus productos ya de manera formal. Entonces, eso es bueno, con la finalidad de mantener el orden. Yo creo que poco a poco, diario, que vamos a hacer este trabajo, yo creo que las personas van a ir también entendiendo que tienen que formalizarse o buscar un espacio que no sea la vía pública. Se han sumado un apóstol de 15 policías municipales más para que puedan hacer el trabajo en este lugar. Se informó que ahora se dedicarán a ordenar el tránsito vehicular, por lo que se viene coordinando con los altos mandos policiales.